¿Qué tal todos? Es un gusto compartir nuevamente con ustedes en Reporte CBTV. Hoy como siempre estaremos presentándoles un poco más de la realidad de los venezolanos. El sábado 23 de febrero fue un día que en Venezuela no se olvidará. En el intento de pasar a territorio venezolano las 700 toneladas de ayuda humanitaria que la comunidad internacional destinó para paliar la emergencia humanitaria en el país, la dictadura de Maduro mostró su peor cara. Un multitudinario concierto en el que decenas de artistas elevaron sus voces para denunciar ante el mundo la emergencia humanitaria que vive Venezuela precedió la jornada del sábado. Una iniciativa que llenó de esperanza y valentía a toda Venezuela. Sin embargo, no pasaron muchas horas para que la tiranía mostrara hasta dónde es capaz de llegar para mantenerse en el poder. Desde tempranas horas del sábado 23 de febrero, Fuerzas Armadas Leales a Maduro atacaron e hirieron a manifestantes desarmados que pedían el ingreso de insumos médicos y alimentos al país en las fronteras con Brasil y Colombia. Tenemos comida para la familia que de ellos mismos. Y nos bajaron del camión. Se cayeron, robaron el piso de encima. El camión que es altísimo. Les pegaron las bombas en la cabeza. Maduro, ¿por qué nos hace esto? No tenemos hambre, estamos enfermos. Mírame, mírame, no tengo nada. No tengo nada. ¿Está cuándo? ¿Está cuándo? Lamentablemente por órdenes de Maduro decidieron prenderle candela a las gandolas de comida que están en territorio venezolano. Evitaron que ingresara. Durante ya tenemos más de tres horas acá recibiendo los ataques de la bomba lagrimójana, disparos, perdigones. Y cuando ya íbamos avanzando decidieron echarle candela a la primera gandola que tiene comida. En el municipio de Ureña, en el estado Táchira, la Guardia Nacional Bolivariana se encargó de reprimir a cientos de personas que se dirigían a la frontera a colaborar con el ingreso de la ayuda. Acto seguido, el pueblo cansado se mostró en rebeldía y se enfrentó a quienes lo retenían. El balanza de la jornada fue fatal. En el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, al menos cuatro personas murieron y otras 285 personas resultaron heridas en el marco de los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó por conseguir que entraran al país toneladas de alimentos y medicinas a través de la frontera con Colombia, Brasil y Curacao. Entre los fallecidos se encontraba una mujer que murió por una herida de bala causada por la arremetida de una caravana del ejército que se trasladaba a la frontera de Venezuela con Brasil. Los militares abrieron fuego contra la comunidad indígena de Cúmaracapay, cuando un grupo de personas de la etnia Pemón se atravesó en la vía para impedir el paso de los funcionarios. Desde entonces, la agresión contra el pueblo indígena en la zona ha sido brutal. Por eso, el saldo de la represión podría ser mayor ante informes de que centros de asistencia médica en Santelena de Guairén, cerca de la frontera con Brasil, no tienen capacidad para atender el número de heridos que el sábado cayeron víctimas de los colectivos, como se conocen en Venezuela las bandas paramilitares al servicio del régimen. Soy de San Francisco de Guadalajara y soy indígena. Esto lo hice por mi abuelo. Por mi abuelo que está enfermo. Seis años que llevo enfermo en la cama. Esto lo estoy haciendo por mi tío. O Rehuyas que está en silla de ruedas. Esto lo estoy haciendo por mi tío. Cipriano López que está en Guavista. Haciendo diálisis. Todas las semanas. Y hay que gastar dinero. Esto lo hice por ellos. A mí me va a liar por las dos piernas. Y espero que todos los venezolanos vean esto para sacar ese criminal. Criminal. El único responsable se llama Maduro. Maduro. Y tiene que salir ya. A partir de ahora. Venezuela. Levántese. Ahora levántese. Más nada. Vamos a sacar este criminal. La persecución al pueblo indígena es un hecho generalizado, dirigido contra el pueblo indígena de Mapemón. Y eso es una denuncia que estamos llevando ante diferentes instancias. Y llamamos a las organizaciones de derechos humanos internacionales a poner atención a esta situación. Quiero decir que los pueblos indígenas están protegidos por los tratados internacionales específicos. Y no solo constituyen crímenes de lesa humanidad, sino una agresión muy importante a los ciudadanos originarios de la zona. De esta manera, el mundo supo de qué es capaz el régimen de Nicolás Maduro y lo poco que le importa el sufrimiento del pueblo. No puedo seguir soportando, no podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y consulés deben salir en 24 horas de Venezuela. Al margen de los enfrentamientos, la jornada del día registró la deserción de al menos 100 integrantes de las fuerzas de represión del régimen, entre ellos un mayor del ejército y tres agentes de la Guardia Nacional que derribaron algunas barreras colocadas sobre un puente con un vehículo blindado. A lo largo de la semana, decenas de funcionarios se fueron sumando a esta acción. Hugo Enrique Parra Martínez, perteneciente a la promoción general de edición Fernando Rodríguez del Toro, reconozco a nuestro presidente, ingeniero Guay Guaidó y estaré en lucha con el pueblo venezolano en cada marcha, con el corazón de nuestra patria. Y la ayuda de Dios, que reine en nuestros corazones y que haya la paz y vamos para adelante. Para Venezuela, nuestro país, que nos la robaron. Transcurrido el día entre el llanto y la desesperación ante la masacre que ejecutó la dictadura en la zona fronteriza, el lunes se realizó en Bogotá, Colombia, una reunión del Grupo de Lima donde el presidente Juan Guaidó envió un mensaje contundente. Ser permisivos con el usurpador sería una amenaza para la democracia en América Latina. La crisis humanitaria generada por décadas de un Estado fallido se transformó en millones de inmigrantes y refugiados en el continente. Es importante recuperar la democracia en Venezuela porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del continente. Se trata de un régimen forajido cuyo complacerse con grupos irregulares como el ELN, como la guerrilla, redes de narcotráfico, crimen organizado ha puesto claramente en evidencia el talante de ese régimen. Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América. Aún así, el Grupo de Lima reiteró que la transición a la democracia en Venezuela debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. El bloque le bajó así el volumen a la posibilidad de una intervención militar extranjera en la misma jornada en que la Unión Europea pidió a Estados Unidos prescindir de esa opción. A un intento pacífico y humanitario de llevar la tan necesitada ayuda a los venezolanos se recibió de parte de la dictadura de Maduro simplemente el uso de la fuerza y violaciones masivas de derechos humanos. Creo que es bueno decir con absoluta claridad que el uso de la fuerza en cualquiera de sus formas es inaceptable, que el uso de la fuerza no es una solución para lo que ocurre en Venezuela. Aquí en el Grupo de Lima venimos luchando para que esa solución se dé en forma pacífica. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y por primera vez Venezuela, representada por Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario interino, firmaron una declaración en la que también exigen la salida inmediata a Nicolás Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado. Asimismo solicitaron a la Corte Penal Internacional tomar en humanitaria en Venezuela, considerando la grave situación, pues entienden que la represión contra la población civil y haber negado el paso de la asistencia constituye un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, el vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que Estados Unidos mantiene todas las opciones abiertas frente a Nicolás Maduro, al tiempo que pidió al Grupo de Lima estrechar el cerco financiero contra el gobernante venezolano. En el encuentro, Mike Pence también pidió a los militares venezolanos que tomen la bandera de la democracia y apoyen a Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como mandatario interino de Venezuela. Hacemos la primera pausa en Reporte CBTV. Al regreso, mucho más. Gracias. 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 Gracias.